Aprende a decir el correctamente en inglés en 30 segundos o menos con 8 pérdidas. En inglés, para decir el, haciendo referencia a un chico, diremos he. De nuevo, he. A ver, repite conmigo, he. He. Si quieres saber más sobre los pronombres personales en inglés y su correcta pronunciación, no puedes perderte el vídeo que te dejo aquí en pantalla. Nos vemos dentro. Bye.